Hola que tal mis feras, bienvenidos a este nuevo video y en el video de hoy hablaremos sobre una pantalla de 24 pulgadas Full HD LG Es un panel LED con tecnología IPS y que quiere decir, que tiene un ángulo de visión de 180 grados y comparándolo con las pantallas antiguas, así se ve Y con otras características de esta pantalla tenemos un tiempo de respuesta de 5 milisegundos y una tasa de refresco de 75 Hz Y la tasa de refresco quiere decir la cantidad de imágenes que se repiten por segundo, en este caso estamos hablando de 75 imágenes, o sea 75 Hz que vamos a ver representados en la pantalla A mayor cantidad de Hz o de imágenes es mayor la fluidez de la imagen Y muchas personas dicen que se nota la diferencia de 60 Hz a 75 Hz, siendo la diferencia de 15 fotogramas o 15 Hz, la verdad yo no noto la diferencia, pero igual más adelante haremos un pequeño experimento La pantalla cuenta con tecnología AMD Freezing, la cual elimina el tearing y el stuttering, que son los recortes que aparecen en la pantalla mientras jugamos Y si tu tarjeta gráfica no es de AMD, lo mejor es que busques si tu tarjeta es compatible con la tecnología Freezing, que al contrario del G-Sync, si está abierto a diferentes tarjetas o marcas de tarjeta gráfica Y la pantalla cuenta con otras configuraciones como el Dynamic Action Sync, que minimiza el retraso de entrada Y también el Black Stabilizer, se supone que aclara las zonas oscuras, algo así Y hace la diferencia 60 Hz a 75 Hz Y en el lado izquierdo tenemos a mi vieja pantalla con 60 Hz Y en el lado derecho tenemos a mi nueva pantalla con 75 Hz Y en que consiste el experimento, pues voy a empezar a grabar las pantallas mientras juego Valorant Y pues ustedes miran si hay alguna variación Si no, no se me ocurrió nada más ingenioso Y eso es todo el video de hoy, espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido Que si tienen una decisión de compra, pues que lo hayan usado a su favor Y pues nada, espero que se suscriban, que leen like al canal Y nos vemos en un próximo video Chao, chao 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 Gracias por ver el video.